...ronca, mirálo. El Presidente de la República Oriental de Uruguay, José Mujica, más acompañado por el Jefe de la Casa Militar, el General Ejército Peruano, Germán González Doini. Solo hace unos minutos ha dudado el Presidente de Uruguay, José Mujica Cordano. Se estrechan un fuerte abrazo aquí, empate de honor del Palacio de Gobierno, saluda a la prensa, ambos mandatarios. Y sostienen una reunión, o un diálogo cordial, el Presidente de la República le realiza algunas, le alcanza algunos detalles del monumento histórico que significa la Plaza de Armas de la Capital. Muy bien, ellos van a ingresar y sostener una reunión. Es el quinto alto representante que recibe hoy día el Presidente de la República, Ollante Humala. Y está también el Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo. Muy bien, entonces ya en Palacio de Gobierno reiteramos el Presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica Cordano. Contigo, Omar, en estudios. Contigo, Omar, en estudios. Bien, entonces la llegada del Presidente de Uruguay, José Mujica, a Palacio de Gobierno para mañana participar de esta tercera cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y de los países árabes. Retornamos más adelante con mayor información.